Los legisladores europeos están listos para ratificar un acuerdo posterior al Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido con una votación en el Parlamento de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió al cuerpo antes de la votación. Pero si bien la votación de hoy es obviamente un final, también es el comienzo de un nuevo capítulo. La lección ahora es si la votación de hoy será el punto álgito de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido durante las próximas décadas, o si vemos esto como la base de una asociación sólida y estrecha, basada en nuestros valores e intereses compartidos. Solo la historia dirá qué camino se toma, aunque espero que sea el último. El exnegociador jefe del Brexit de la Unión Europea, Michael Barnier, dio una nota menos positiva al comentar que la forma en que Reino Unido se salió del bloque fue un fracaso de la Unión Europea. El acuerdo se finalizó a finales del año pasado y ya ha sido ratificado por Reino Unido. Una gran mayoría de legisladores europeos está a favor del acuerdo. Los resultados se esperan el miércoles, casi cinco años después de que Reino Unido votara a favor de abandonar el bloque. CGTN, en español.